Villahermosa, Tabasco, 4 de abril. Cada vez son más los ciudadanos tabasqueños que se convencen de que Tabasco requiere de un cambio verdadero. Se puede contar ya por miles a los ciudadanos que buscan otras opciones para evitar caer en más de lo mismo. Tal es el caso de las zonas indígenas como Huaytalpa, Nacajuca, donde se aprecia una fuerte presencia del partido Movimiento Ciudadano, a través del Consejo Consultivo de Nacajuca encabezado por José Esteban Torres. Se viene hablando del 82, de la llegada del hoy expresidente, que en paz descanse. Que decían que con él empezó la modernización, decía Salinas. Y nosotros entendemos que con él, el expresidente, que en paz descanse, empezó la privatización en México. Cuando la llegada de los neoliberales en el poder. Entonces, pues, la lucha ha sido permanente y más nosotros. Nosotros, pues, no quiero decir que porque seamos indígenas pedimos la captura o exijamos nosotros un espacio, sino que realmente reclamamos lo que por derecho no corresponde. Hay una deuda histórica con la zona indígena, con los indígenas de México, en su totalidad lo hablo así. Pues, no se nos ha hecho justicia. Hoy nosotros que ven y exigimos que los gobiernos nos hagan justicia. Nos tomen en cuenta, nos den la libertad, nos den participación. Y que también nos involucren en la lucha, pero que nos den las almas, pues, que se está dispaciendo. Que ya se terminen los tiempos del 88, que siempre, a cambio de tu voto, te dan una despensa, unos pollitos. Y así, y así se la vienen jugándose esta gente. Y que hoy creo que ellos ven con más posibilidades la alcarnanza en Tabasco. Eso lo siento, yo lo siento. Mucha gente, yo viajo en transporte público, yo viajo en automóviles 7, con los amigos. Y escuchamos las voces permanentes de ya, de ya basta, ya de un gobierno nefasto y que no entiende las necesidades de la población. Es nuestra exigencia, es lo que venimos a patentizar. De aquí más que nada, pues, no suscribir los acuerdos, sino simplemente formalizar los acuerdos y los compromisos que pactamos para que realmente, pues, se dé y se dé, pues, lo que nosotros anhelamos de despacio, el despacio de participación, de una participación activa, con resultados igual, no simplemente de ir de relleno, sino comprometernos muy, muy fuerte y de manera muy seria con la ciudadanía. Gracias. 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 Gracias.